hola cómo están espero se encuentren súper bien a la hora que estén viendo este vídeo mucho gusto mi nombre es carolina y bienvenidos a mi hogar el día de hoy los invito para que me acompañen porque lo prometido es deuda y yo les dije que les iba a compartir cómo hice mi chimenea y pues eso lo que voy a estar haciendo les voy a estar explicando cómo la hice para que ustedes se motiven y hagan su propia chimenea entonces empecemos esto es panel yeso ustedes pueden utilizar cartón y lo que van a hacer es muy fácil simplemente el cartón le van a hacer la forma de ladrillo así van a recortar varios pedazos de cartón con el tamaño de un ladrillo y luego se van a pegar al cartón o al panel yeso en mi caso miren que este es panel yeso miren este es el panel yeso entonces lo que yo hice fue pegarle pedazos de cartón así en todo el panel yeso como pueden observar y luego de pegarlo lo que hice fue echarles en los bordes papel higiénico con el pegamento blanco y el agua para que me tapara los huecos que sean así y así se vea como si fuera parte de pues del panel yeso luego lo que hice fue echarle un poquitico por encima de cemento blanco o de yeso así como les enseñado que hago mis manualidades para que para que le dureza esta chimenea la tengo desde el año pasado y mire está en muy buen estado no se ha dañado y se ha protegido muy bien y luego la pintan del color que quieran si quieren que los ladrillos queden blancos o cafés yo le voy a dar un roto que café porque miren se ha despintado entonces le voy a dar un toquecito más ahorita y pues esto lo pinté en negro para que le dé como el borde de la chimenea y separe los ladrillos de la parte interna y este pedazo de acá es un pedazo de pan de yeso pero no lo hice así como este sino que este solamente dibujé los ladrillos ahí están dibujados y les eche un poquitico de yes de cemento y mire le da como una textura diferente a esta es lisa y esto es como no sé bueno ya continuación voy a terminar de hacer mi chimenea y el objetivo es miren en la parte de adentro aquí le puse una tabla y le puse cartón para pintarlo todo en negro y que el interior me quede en negro para que así se note más cuando ponga ahí la supuesta chimenea o el supuesto fuego y pues el objetivo es pintarlo todo nuevamente como les digo hay un retoquecito nomás como de un color cafecito y ya es todo lo que le voy a estar haciendo a mi chimenea bueno y como les digo lo que voy a empezar a hacer es pintarla voy a pintar el borde negro porque pues le hace falta un retoque y al finalizar de pintarlo pues le voy a echar un barniz para que me resalte el color solamente se lo voy a aplicar en el en el lado negro el barniz porque no quiero que mis ladrillos queden brillantes quiero que queden opacos pues porque los ladrillos en realidad son opacos no son brillantes y pues les cuento que mientras estoy aquí pues pintando la parte de adentro las tablas que les mostré ya las pinté y ya están afuera secándose y pues mientras ellas se secan pues yo aprovecho y voy pintando por acá la chimenea o retocándola por la parte de afuera para que quede más bonita y como para darle nuevamente ese toque de que apenas la estoy pintando que apenas la estoy decorando bueno ahorita voy a utilizar un color terracota o un color ladrillo que lo venden en ferretería les cuento que no sé por qué éste esta pintura era tan líquida la negra era bien espesa pero ésta está súper líquida y pues sin querer les cuento que se me regó la pintura en lo blanco por lo líquida que estaba y pues no importa porque ahorita le echo pintura blanca donde se riegue y pues ahí hago el arreglito no pero hay que dejarla secar muy bien pues para poder arreglar esto y pues les quiero contar mientras pinto la chimenea que en otro vídeo les voy a mostrar cómo la decoró para navidad pues cuando le pongan las lucecitas y las guirnaldas y todo porque me gusta decorarla pues ahorita solamente la estoy haciendo así pero todavía no está terminada totalmente ya luego les mostraré cómo queda por ahora es así como les digo y solamente les quería mostrar cómo la hago yo por si ustedes quieren hacer una y pues para que no se compliquen pues esta es muy fácil también lo pueden hacer con icopor pero la verdad yo con icopor no trabajo porque para mí más complicado y pues el cartón el cartón también es muy bien por si no tienen pues el panel yeso como les dije anteriormente con cartón les queda perfecto el la manualidad y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Espero. Les haya gustado la chimenea. Para que ustedes. Que se motiven. Y hagan su propia chimenea. Para esta navidad. Para que se motiven. Para que se motiven. 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 Y me hagan su propia chimenea. Y me hagan su propia chimenea. Y me hagan su propia chimenea. Clarence y me hagan su propia chimenea. Y me huidas. Las hamarradas. No todos los ojos. Gracias.